La ciudad de Volver Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después Las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy y no me quiero ir Doblé la esquina de mí misma para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas Floreciéndome las rosas por volver Esta ciudad no sé si existe si es así Si algún poeta lo ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el sentimiento de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano del amor Y el rostro del amor en cada uno Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así triste y sentimental Ya sé que no es casual Que fuelle por los dos Buscando el funeral para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves, ya ves, no puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a que los aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe solo aquel Que tuvo que vivir Efermo de nostalgia Casi apunto de morir El adia Una rara habilidad de combinar notas y palabras El adia Y una enorme pluma Y una gran voz Que alguien llegó a llamar La de Shepolo con falda Y que nunca, nunca olvidó Ni su origen Ni su esencia Nací en un barrio donde el lujo Fue un albur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo Fue una abeja en la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia Y en esa infancia La templanza me forjó Después la vida Mil caminos Me tendió Y supe Del magnate y del taur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio Llevo en mí Será por eso que del todo No, no, no me fui Esquina El almacén, el primerío Los reconozco Son algo mío Ahora sé que la distancia No es real Y me descubro en ese punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Y mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Decía Eladia Salud Decía Eladia Que el tango estaba Hecho más para durar Que para vender Y es cierto ¿Saben qué difícil es hacer tango? ¿Saben qué difícil es atreverse A mirarnos en el espejo Y descubrir Cómo somos? Miremos este espejo Bruñido y reliciente Sin el engrupe falso De una mentira más Y vamos a encontrarnos Con toda nuestra gente Mirándonos de frente Sin ropa y sin detrás Con toda nuestra carga Pesada de problemas Hagamos un teorema De nuestra realidad Perdamos todo el vento Como la torre y el alfil En este escrachamiento De frente y de perfil Como somos Con sencilleros Conhechones Con labores de abusos Por creer en el amor Como somos Con tendencia al melodrama Y enredarnos en la trama Por vivir en la ficción Contar como somos Como un niño acobardado Con el alador Gastado por temor De echarse a andar Echadas llenas Con dos solidarios Más en fondo Muy otarios Y muy pioladas Más acá Vamos aprendamos Con todo el tomo De asumirnos Como somos O no somos Nunca más Nunca se reales Después crear las trampas Tirando por la rampa Las tangas a mí Gritar a voz en cuello Y protestar bajito Prefaticando mitos Para poder Nos gusta sobre todo Comer A dos carrillos Rociando con tinto Y yo la gris Preocupación Y así tan acumulados Hacemos con unción El punto más sagrado ¿A qué? A la manducación Tal como somos Como un niño acobardado Con el alador Gastado por temor A echarse a andar Chantaciel Con dos solidarios Más al fondo Muy otarios Y muy pioladas Más acá Vamos aprendamos Con todo el tomo De asumirnos Como somos A nosotros Nunca más Siempre me pregunté Cómo era el oficio De la canción Se recibe Se aprende Se cultiva Creo que son Las tres cosas Y yo agregaría Una cuarta La terquedad Que si bien No hace a la creación En sí Es necesaria Para cuando la obra Está terminada Y el autor Tiene que darla a conocer Golpeando puertas Gastando pasillos Peleando Ay no Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir No honrar la vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Ni consentir Y tantas injusticias Repetidas Es Una virtud De dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da De hecho A presumir Porque no es Lo mismo Que vivir Honrar La vida En no Permanecer Permanecer Y transcurrir No siempre Quiero sugerir Honrar la vida Hay tanta Pequeña Vanidad En nuestra Tonta Humanidad Enseguecida Merecer la vida Es servirse vertical Más allá Del mal Del mal De las caídas Es Igual que daría La verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Eso de durar Y transcurrir Porque no es Lo mismo Que vivir Honrar La vida Dicen los bailarines Que saben Que el tango y la milonga Son bailes sabios Que duran aproximadamente Tres minutos Porque en esos tres minutos Se emerge toda la pasión Que provoca el bailar Una milonga Y dejarse llevar Por ese otro cuerpo Que milagrosamente Encaja la perfección Con el nuestro Milonga y tango Tango y milonga De mi ciudad Estoy de fiesta Y el milonga Está sonando Está Me bamboleo Al balanceo De tu compás Milonga y tango Tango y milonga De mi ciudad Y al resonar De sus sones Va diciendo Por el aire Para tener ciertos Por eso hay que ser De buenos aires Hay que sentir en las buenas La magia De su latino febril Y conocer la nostalgia Al estar lejos de aquí Si me preguntan Les doy respuesta Estoy de fiesta Por ser de aquí Porque el reencuentro Con esa esencia De tu tensión Con el mundo Y hacer feliz Plata fina y reliciente Y oro puro sin gozar En el alma de la gente De Argentina Y no nos separa el río Y no nos separará Somos un desafío Para nuestra libertad Con un ser libertado El tango Que dan con te El tango Me y tango Tumban Y retumban Su por qué ¡Ella! ¡Oh! 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 Hay una sola luna Hay una sola voz ¿Cómo elegirá una Si queremos a las dos? Y tú Vuelta no me tumba ¡Eh! El tango Marantum ¡Eh! El tango Me y tango Tumban Y retumban Su por qué Y milonga Y tango Tango Y milonga Con mi ciudad Estoy de fiesta Y el milor De esta zona De esta Me bamboleo Al valence Odeo de su tampas Milonga Y tango Tango Y milonga De mi ciudad Un fuerte aplauso Para Brenda Rosa Y para Fidel Guerrero Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Para Rodrigo Mercado Para Damián Baez Gracias compañeros Gracias Tengo que tomar un poco de agua Y decirles que realmente estoy muy feliz De compartir esta noche con ustedes Y con Eladia Por Eladia Blasquez Muchas gracias Eladia A pesar de la despiadada autocrítica Que ella misma se hacía Cuando se hablaba De los grandes poetas Del tango Se la menciona Junto a Horacio Ferrer Héctor Negro O el mismo O el mismo Dishepolo Sobre Eladia Dijo el genio De Julián Centella Escuchen Voz De responso Agridulce Conmoda Hasta el domicilio Del hueso Cuando canta Porque Eladia Porque Eladia es Existe Y de tan nuestra que es Parece de otros Viene Está Está con su mensaje tierno Está Con su sangre Y con su piel Para delatarse mujer Y tiempo De su Buenos Aires Una ciudad Que ella inventa Y crea Y funda Ella Eladia Es Buenos Aires Y yo La amo tanto Con las alas del alma Desplegadas al viento Desentraño la esencia De mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que Puedo Como en una constante Y me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma Desplegadas al viento Porque aprecio la vida En su justa medida Al amor Lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá del asombro Me levanto entre escombros Sin perder el alma Sin perder el aliento Y me voy de las sombras Por algún filamento Y me subo a la alfombra Con la magia De un cuento Con las alas del alma Con las alas del alma Desplegadas al viento Desplegadas al viento Es solo lo humano Cuando tiento las manos A favor del encuentro Por la cosa más pura Por la cosa más pura Con la cual me alimento Por mi pan de ternura Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá de la historia De las vidas sin gloria Sin honor Ni sustento Guardaré del que se ríe Su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive Con las alas del alma Desplegadas al viento Al viento Al viento Al viento Fuertes y aplausos Señoras, señores Merecido aplauso Susana Ferrer Muchas gracias Por esta participación Gracias Gracias por ver el video.